Deja la prepasada, hazlo caer Y le dice, la familia lo primero Y que pasa? Que hace aca vos? La familia lo primero le dice Que hace aca vos? Bascati Pero fuerte? No, 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 no. No Son todos iguales No amor era una no 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 ¡No me da la risa! ¡Compran! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una una una! ¡Siempre hay una otra vez! ¡Viste, yo sabía! ¡Que no! Cortadle por favor ¿Estás bien? Sí No, mentira, no estás bien ¡Hijo de p... Te voy a hacer preguntas para saber si estás aborado o no ¡Primera! ¡Si vedo! ¡Ay yo te he reído! ¡Cómo estás! ¡Amor! Me enamoré de ti, perdí Tito, ¿vos no necesitabas leña para el asado? Estaba seguro que estabas rompido Pensé que se iba a romper Sí, me voy a ir igual Quédate acá nomás Haceme un gol a mí nomás Me cortó tu cosa No Tiene que ser más real Agaché tu cabeza Ay, me tocó Jalo bueno para que sientan los nervios Si no, no es bueno Vale Vale, barco, pasame Decile que tenga Decile, ojalá tengas un buen día como preservativo usado ¿Cómo? Decime, ¿cómo es? Lleno de bendiciones Se nos va, Marquito, se nos va Dicho porque no, me voy al doctor Portense bien, loco Portense bien Metí haciendo caca Código robado Marrón, marrón, marrón Me encuentro con el famoso Acá, perrito Este es el perro de Spiderman Ahora, hace poco Se recibió de policía Un capo, loco Si quieren le paso el número Él trabaja De 7 de la mañana A 12 Y de 5 de la tarde A la madrugada no trabaja Trabaja su tío Que es un bulldog El dólar cada vez El dólar cada vez más Carabelo La punta Mi tío antes trabajaba de buzo Mi tío antes trabajaba de buzo Hasta que un Tiburón Le mordió los brazos Pregunta Te voy a contar esto de mi tío, Marco Mi tío antes trabajaba de buzo Hasta que un ¡No! Te quiero contar esto, Marco Mi tío antes trabajaba de buzo Hasta que un Tiburón Cocodrilo Dale, cortá ¿Abrís la boca? Digo, no hay que me duele Pero viste cuando he tocado Viste, parece un baletón Eso es porque te drogás, loco Si me botás a mí Sos re capo, loco Que culito ¿Te olvidaste en el otro pantalón? Para todos los inspectores La patente termina de marco en Y bueno, esto es un detrás de cámara No es tan interesante Nuestras vidas Es re aburrida Nos vemos a la hora Está muerto Vení acá, vení acá ¿Vos crees que yo soy boludo o qué? Perdón, hermano Me equivoqué, Iglesia ¿Cuándo va a traer a tu tío? Están discutiendo acá al lado Los otros doctores El oculito y el dentista ¿Y cómo sabe que? Yo pensé que me ¿Para qué molestas? ¿Para qué molestas? Escuchame vos Respetá la ley, eh No te portes mal Porque te vas a llevar preso, ¿no? Consejo del día Jamás te confíes de nadie Pará, puico Puedo salir con amigas Leo Estás en una energía del amor Así que En este momento La oportunidad es Leo Vos no? No, 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 no Me estoy cagando ¿Qué te dije yo antes de que subas al colectivo, Lucas? ¿Qué te dije? No vas a hacer en una bolsa y vas a tirar así como me dijiste, ¿eh? Dale, maldita perra. Dale, dale. Pero que sea más fuerte. Fuertado, levo. No, 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 no. Dale, maldita perra. Dale, dale. Eso es cívico. Para la persona que no tiene nasta en su ciudad y no tienen en quemo ese, vengan acá, alquilamos caballo. Dale, ya. No, chico, dale, 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 ya. ¿Vos sabías que hacer el amor? Dale, con tu madre. Hijo de puta. Tito, güey. Tres de uno. No, no, te digas. Tres. Tres de uno. Ya. Vos sabías que hacer el almoh... A mí dame una pelota y le doy de comer a toda tu familia, loco.